Sí, el tiempo de Goldie Roger se estaba acabando. O sea, tiene el tiempo contado. Como de que apurarnos ahorita, si no, ya lo cumplo. Y está enfermo. ¿De qué se enfermarían los piratas? No sé, yo creo que algo así, pero... Es corbuto, no sé. Y como sí, como vemos el concepto de familia que tiene Barba Blanca. Y como sí, a pesar de que se ve un rodo y la chingada y todo el pedo, pero es como, es un zondere, güey, ese güey. Es totalmente muy rodo y la chingada, pero siempre como que ve por su familia. Nakabas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en el canal. Gracias por darle click. El día de hoy toca de nuevo hablar impresiones de One Piece. En esta vez entrando ya de lleno al tercer acto. O bueno, de lleno entre comillas porque empezamos con un flashback. De hecho, es el flashback más largo de la serie y uno de los más importantes, si no es que el más importante, ¿no? Yo creo que es lo más, no interesante, pero sí es como lo que me ha emocionado de, por así decirlo, con relación al One Piece, ¿no? Lo que más nos ha acercado a la historia y el pasado de este Goldie Roger. Ajá. Creo que vemos ahora cómo es que logró hacer el rey de los piratas. Un momento que quizás, al menos en lo personal, quería ver. Quería ver cómo había llegado a convertirse en el rey de los piratas, de cierta manera. Y finalmente, pues, descubrir la verdad, ¿no? No se ve, pero... Bueno, ya estaríamos platicando más adelante de todos los detalles que pudieron ustedes observar en esta... En esta, ¿de qué serán? ¿15, 16 capítulos más o menos? Más o menos. Ajá. Aproximadamente, bueno. Antes de iniciar, queremos invitarlos a que se suscriban al canal por si no lo han hecho, para que no se pierdan todo el contenido que preparamos para ustedes, así como esténse al pendiente, porque en los próximos días estaremos subiendo el especial del tercer aniversario ya del canal, así como conjuntarlo con un pequeño festejo, por así decirlo, por los 4.000 suscriptores que muchas gracias a ustedes los hemos alcanzado. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con estas impresiones de One Piece Acto 3 Flashback de Oden. Bueno, pues comenzamos justamente donde lo dejamos en la vez pasada, que es cuando finalmente llega el día de la batalla final contra Kaido, entonces los Akasaias hacen cita en el lugar acordado, pero todo parece no salir como lo habían planeado. Bueno, vemos como esta, no es redención, ¿no sí? En los Akasaias, sino más bien es como un desánimo, ¿no? Ajá, sí. O sea, como desánimo por todos lados, que se sienten de cierta manera como que traicionados, quizás porque a lo mejor Luffy no se encontraba, todo el puerto estaba destruido, les habían, pues sí, ¿no? Como que quizás avisado, no sé. Exactamente, como que dan la sospecha o la suspicacia y queda más o menos claro de que hay un traidor dentro de... Ha vuelto a pasar, casi muchos recuerdos de Vietnam, lo que llega. Sí, como que ya dejan en claro que hay un traidor, no sabemos quién, y entonces nos dejan en suspenso para meternos en algo que más que un flashback parece incluso un mini arco dentro, porque sí son bastantes capítulos, a diferencia de otros episodios donde nos contaban pasados de personajes, y es curioso incluso considerando que es de un personaje que nada más habían mencionado y no es parte del reparto, ¿no? Por lo general, ¿no? Es como un flashback de Robin que estaba en la tripulación, un flashback de Sanji que es parte de la tripulación o de personajes más recurrentes, pero este personaje teníamos que conectar apenas con él. Sí, se lo presentan apenas, nada más se había mencionado, y es su momento, es su historia de cómo técnicamente se convirtió en la leyenda de Wano. Independientemente de lo que representó para Wano su importancia en el mundo de One Piece, o sea, en general como que tuvo relación con prácticamente todos, y él era un elemento importante para todo. Es como nos damos cuenta de que realmente no sabemos nada y que hay muchos más personajes importantes que aún no nos han presentado y pasajes que están conectados con la historia principal, y hasta ahorita nos vamos enterando, ¿no? Y incluso este Oden, pues decías, bueno, a lo mejor tiene importancia hasta cierto punto en el arco de Wano y la relación con los Akazá, es todo el pedo. Pero no va más allá de eso. Sí, porque lo que nos cuentan de él es este, es demasiado, demasiados datos, demasiados pasajes y demasiada relevancia, siento yo. Pero bueno, comencemos con el inicio de la presentación del personaje. Bueno, pues es una introducción bastante... ¿Rápida? Sí, si lo quieres ver así. O sea, era un tipo que al principio era bastante... Un especie de vándalo. Ajá, vándalo, valemadrista, al ser hijo del Shogun, pues obviamente él se sentía... Inquieto. Inquieto. Pero ya tenía cierta importancia dentro de Wano, o sea... Conocido si era. Ajá, conocido si era. Sí. Independientemente de lo de Shogun. De su reputación. De su reputación era conocido, aparte creo que era fuerte. Sí. O sea, desde que lo presentan, te lo presentan como un tipo ya fuerte, o sea, ya un cabrón. Sí, sí. Entonces, pues en medio de todos estos desmadres que anda armando por toda la ciudad, pues, ah, ¿sabes qué? Vete de la ciudad y me hartaste. Sí, sí, sí. Es que era un cabrón casi, casi, no mames, escóndanlo las viejas, escóndan todo, la chingada, porque ahí viene Ode, no escóndalo todo, porque era algo temible, por así decirlo, sin llegar a ser un villano, ¿no? Pero era problemático. Sí, sí. Y es como dice, lo terminan exiliando, entonces, pero dentro de todo eso se dan cuenta de que la final, pues de cuentas, sí ve por el pueblo y sí termina ayudando y termina contagiando a la gente con ese carisma nato que tiene, y es como termina siendo pues un equipo que le son fieles al 100%. Sí, se comienza como su misión, su primera misión que tuvo, pues, que se autoimpuso casi, casi fue de revitalizar una zona de Wano, ¿no? Que estaba, pues, dominada. Ajá, de la miseria y todo eso. Este, vándalos, sí, este, sí, como un mundo bajo de lo que era Wano en esos momentos. Sí, toda la Yakuza. Ajá. Sí, sí, toda la Yakuza, como que él fue el pionero en juntarlos, por así decirlo, a, tanto a los Yakuza como algunas familias, o sea, era como el salvador, si lo quieren ver desde un punto de vista. Una unificación más o menos de lo que logró hacer. Sí, sí. Este, para que tuvieran todavía más comparaciones con el Japón, ¿no? El Japón antiguo, pues, todavía más con eso, el Yakuza, todo el desmadre, el shogunato. Sí, sí, totalmente, y este, y sí, como empieza a ser este equipo con puro vándalo, con puro ladrón, con puro agente pobre, por así decirlo. Que quiere revivir, órale, vente para acá. Les da una segunda oportunidad y es cuando entonces ahora sí decide tomar un cargo, casi, casi, pues, a la fuerza, pero ya se vuelve un héroe y algo inconfiable para el pueblo de Wano y el de Wano en general. Y un líder, no sé cómo se le dice líder, como shogun. No, a los líderes de Wano. De los pueblitos, ¿no? No, no me acuerdo bien del término, pero sí. Igual en todo. Algo así. Pero bueno, eso está un poco peleado con su naturaleza, como que de libertador y de quiero salirme del país, la chingada. Así que en la primera oportunidad que él ve. Quiero irme, quiero irme, que no te puede decirle, no, pero que me quiero ir. Hasta que, pues sí, llega un personaje bastante importante después de este, pues, derrota que habían tenido los piratas, este, Roxson. Ah, sí, 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 ya años después y todo eso, pero sí. Ya, disueltos, llega un personaje muy importante a Wano, ¿no? Que es el mismo Marble Blanca. Y, no, pues no tenemos barco ni nada, pero, pues, ante esta... Pero Oden llega primero a armar desmarga, ¿no? Que quiere pelear, ¿no? Que, ah, quiero que me saques de aquí, que no sé qué. Pero después demuestra una amabilidad y acogimiento por parte de Wano, en el que Barba Blanca, pues, este, sí se ve, este, pues, agradecido. Ajá. En realidad, la introducción de Barba Blanca, una vez más, se me hace como esas de, del recuerdo, ¿no? Como de esa sensación de, de lo importante que fue también Barba Blanca, de lo que influyó para, para, este, para este Oden, y que a partir, que gracias a él es que se empieza a desarrollar todos los datos que ahorita vamos a dar a continuación de por qué es tan importante Oden, ¿no? Creo que la relación que tenía con Barba Blanca, lo mismo, él, él vio en, Barba Blanca vio en Oden como ese, pues sí, esa aventura, ese impetu, esa, esa euforia de querer salir de su país y intentar hacer. Pues se la puso difícil, ¿no? Se la puso difícil, sí. Sí, Oden, este, pues, técnicamente era el sucesor, ¿no? Pero, bueno, al shogunato, pero mientras en esos momentos él se quería ir y agarró y comenzó Barba Blanca como pudo de que se lo llevara, ¿no? Sí, le valió madre, ahora sí que su pueblo, le valió madre, este, sus vasallos. Bueno, salvo quien lo acompañó, este hizo que sí se subió con él para cuidarlo, que al final de cuentas es quien después se termina quedando con Barba Blanca, que lo tuvimos hasta en la guerra. No mames, eso es lo que, ya pensándolo, o sea, ¿cómo de ese güey? No sé si ya, ya lo habían mencionado y sí, ¿no? Porque fue antes de, desde... No acuerdo si eran la mención. No, sí, sí eran la mención. ¿De Wano? ¿Algo así? Sí, porque desde The Thriller Bark mencionan a Wano. Ah, bueno, ahí mencionan lo de... Los amores todos los que bajan. Pero que hayas metido a este cabrón. El personaje sale hasta Marineford. Ah, Marineford. Sí, ahí sale. No mames, güey. Sí, o sea, también se les une este... Ay, no es bien el nombre de estos personajes de los este... Ah, este, como muy bueno, los Min, los Min también llegan a Timbos, cómo llegan los Min y cómo va formando su equipo. Se le meten también, se le... Eh, Kawamatsu también ya ves que llega en esos momentos, ¿no? Ah, no, no, pero sí, este, vemos que un poquito antes llegó también a la isla, ¿no? Sí, sí. Arropado por Oden. Sí, ya, pues, Barba Blanca así como de malas, este... Se lleva a Oden, pero pues ya es la guerra de cariño, o sea, como parte de su familia, como a todos los acoge siempre, también vemos que agarra una basura por ahí, este, se la alcanzan a recoger, un tich bastante joven también. Y como sí, como y vemos el concepto de familia que tiene Barba Blanca, y como sí, a pesar de que se ve un rodo y la chingada y todo el pedo, pero es como, es un zundere, güey, ese güey. Es totalmente, ¿no? O sea, totalmente zundere. Es muy rodo y la chingada, pero siempre como quedó por su familia, ¿no? Y entonces uno de esos viajes, o bueno, más bien ese, antes de que realmente lo acepte, cuando tiene otro encuentro, pues, casi, casi predestinado, Oden, cuando llega a una isla y que está todo inflado. Ah, sí, que es la madresa que se dio con el mar, ¿no? Sí. Y conoce a este personaje, pues, de Toki. De Toki, es como tiene su esposa. La conoce, pues, de algún modo la salva y llega a Barba Blanca. Órale, güey, sí. ¿Abandonaste tu trato, nomás para venir a salvarla? Va, súbete. Me caíse bien. Que igual, bastante interesante el personaje de Toki. Sí, como le dicen, ¿de dónde vienes, no? Ajá. O sea, algo de... Sí le dice como tal de hace 800 años. Sí, le dice, vengo de 800 años. Hace 800 años. ¡Oh, qué genial! Casi, casi lo veo. Algo debe estar por ahí. ¿Qué pasó hace 800 años, no? Ya, mucha mención de 800 años. Ya van varias veces que, pues, el siglo perdido, ¿no? Que lo que pasó ya va a ser 800 años, casi, casi. Después se vuelve a mencionar otra cosa de 800 años. Sí. Pero este personaje viene precisamente de ese acontecimiento. Sí, y como que ella viene buscando a Wano, ¿no? Como si Wano tuviera cierta injerencia desde el pasado, ¿no? Algo hay en Wano, algo tiene Wano. Precisamente con la familia de Oden, quizás. Tuvo que ver, o sea, con todo su linaje. Sí, que menciona que, a final de cuentas, ellos fueron los que cerraron Wano en su tiempo. Y este, bueno, ya vemos este, cómo está. Ah, pues ya súbanse, chingue su madre, dice Barba Blanca. Los dos, vénganse. Ya me traigo a todos sus amigos, ¿no? Y ya se arma, pues. Y se arma, y entonces es cuando, dentro de esos viajes que sí pasan cierto tiempo, tiene un hijo, tiene una hija, que ya vemos quiénes son. Sí, sí. Un encuentro, pues, que yo creo que fue el de los más emocionantes que han sucedido en la serie, por lo menos a mi parecer. El mejor, yo creo. Y sí, este, una encuentro entre Barba Blanca, y llega Goldie y Roger. Y dice, vamos a ajustar cuentas de una vez. Y se aguerran los madrazos, y después chupan. En un momento ya, este, fuera de cámara, le había comentado a mi querido Nakaman Heldí, que se ve cómo ellos, estos dos cabrones, eran unos pinches monstruos en poder. Sí. O sea, el choque que tienen entre ellos, a pesar de que es corto el pinche encuentro, por así decirlo, la pelea. Pero cómo desmadran, y cómo Oden lo hacen como un pinche chamaco, así, sácate. Pero, o sea, Oden mínimo le aguantó tantito a Barba Blanca, pero a Goldie y Roger, nada. O sea, fue un pinche mosca madre, sácate. O sea, qué tan poderosos eran antes los piratas, y si los comparamos con las nuevas generaciones, y todo eso, pues sí está. Sí, sí, y después con lo que pasa un poquito de las entronas, un poquito para hablar de los poderes, vemos que Oden no es cualquier pendejo, se rivalizaba con Kaido. Sí. O sea, si lo piensas como por poderes, sí, no mames. O sea, era un pinche monstruo también, y imagínate qué tan poderoso era Goldie y Roger. Sí, sí, sí. Y que además, dentro de todo, también vimos, yo creo que su aparición más extendida en tanto en miñeta como en pantalla, porque nada más se le viene el flashback de casi, casi, de, oye, vayan por mis tesoros y la chingada. Sí, aquí sí lo vimos conviviendo. Exactamente nada más. Ya había salido antes, ¿no? Llega a salir, pero muy puntual, o sea, pero muy, casi sin detalle. Ah, en la historia de Ace. Casi sin detalle, pero... Sí, pero lo voy a dejar. Cuando sale así, bien, bien de lleno, parece que es aquí cuando llega a salir un poco más. Sí, y precisamente ya les comentan, no, pues mi plan es precisamente buscar este tesoro perdido, este lugar, este, que nadie ha podido llegar, ¿no? Y Barulán dice, no, Marcos, ¿cómo vas a llegar? Sí, la forma en la que puedo llegar es que me prestes a tu... A tu chichincle. A tu chichincle, Oden. Sí, porque se dan cuenta de las habilidades de la gente, bueno. Sí, sí, y esa capacidad, pues... No todos, en teoría nada más pueden leer la descendencia de Oden, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, ¿me sirves? O vale, vente para acá. O sea, pero ni Oden así como de... Pues bueno, pues bueno. Sí, sí, con eso cumplo mi aventura y pues me dan permiso, pues adelante, ¿no? No hay ningún problema. Pero ahí tiene como un breve... Ahí hay algo importante que hubiera cambiado completamente la historia. Creo que regresa a Wano a dejar a su familia. Regresa antes de irse con Roger. Sí, porque se empieza a enfermar esta Toki. Ajá, se enferma Toki y... Bueno, está bien, te llevo. No, pero se chinga. Bueno, vamos a darle la vuelta, ahorita los dejo, no pasa nada. Pero sí, pues al final, pues sí como que tiene esa... Volvemos a lo mismo, esa amabilidad, esa decencia, este... Tanto Roger como este Oden, como por... No sé, la naturaleza, la vida, no sé, en general. O sea, son personas, pues, o sea, no son malditos desquiciados. Sí, no parecen piratas, ¿no? Sí, a ratos como que no encaja con la descripción genérica de un pirata, ¿no? Parecen más aventureros y eso. Ajá. Aunque realmente, pues, tampoco sabemos qué hacen fuera de cámara, ¿no? En otras, o sea, qué tantas islas se han invadido. Sí, sí. Aunque, bueno, un momento curioso es cuando precisamente ya llevan a Oden, están invadiendo y les dicen, este... Los regañan porque dicen, güey, no le robes a las personas normales, no les quites nada a los civiles. Muy Robin Hood. Muy Robin Hood, ¿no? Ajá, sí, sí. Aquí vemos que vemos a muchos personajes dentro de la tripulación, desde Boggy a Shanks, es este... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este mismo, este... Ah, se me fue el nombre. Rayleigh. Rayleigh. Gracias, gracias. No mames. Sí, porque tengo un viaje totalmente nostálgico en la serie porque ves lugares que ya, por los que ya pasó Luffy. Sí, Skype y este... Sí, sí, sí. El... ¿Ves este... Es Skype. Es Skype. Es Water7. Ah, también. Es Atom. Sí, también. A Frank y Niño. A Frank y Niño, sí. La Isla Gyojin. Ajá, y este... Esta... Bueno, y precisamente en el de aquí hoy se da una mención de que en 10 años van a ser el arma que va a desmargar el mundo y va a cambiar todo y dices, a la madre, ¿qué es esa arma, no? Y ahí es cuando, como son tantos datos, o sea, te empiezas a como... A bombardar y dices, no mames, ¿qué pedo? Bájale tantito. Te empiezas a conectar, ah, esto es de acá, esto es de acá, esto es de acá, ¿no? Y dijo, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo lo vi? ¿No? Sí son muchos datos. Son bastantes, güey. Es que sí se me hacen muy reveladores estos capítulos en cuestión de la historia principal, digamos que del universo de One Piece, o sea, dejando un poco de lado a los mugiwaras, lo que es la historia principal, es cuando vemos como que empiezan a soltar a lo güey para conectar. Sí. Y entonces, pues ya finalmente llegan a esa mencionada última isla, a la que nadie jamás ha llegado, bueno, porque había mencionado que sí llegaron a la que es la última isla en teoría en los mapas, pero dijeron que cuando fueron, pues él estaba seguro que había algo más allá y finalmente lo consigue. Estaban los cuatro Roponelips, y aparte de interpretar todos los otros. Gracias a este... A Odin. Y por fin llegaron a esta isla tan desesperada, o sea, que obviamente no nos van a enseñar qué es lo que hay ahí, pero sí se ve como una especie de ambiente diferente, ¿no? Todos se quedan así impactados y lo que dicen, ¿no? Que comienzan a, pues, a reír. O sea, no sé si es una risa de felicidad de que lo logramos o de que es esa risa. Que no mames, no hay nada. De pinche One Piece, ¿qué es esto? Es un espejo, poder de la amistad. Ándale, está en ti el tesoro. Ajá, el tesoro está en ti. Es que sí, es lo más como que intrigante, cagado a la vez, ¿no? Porque, bueno, sí te dicen que cuando llegan, o sea, todo eso pudieron descubrir muchas cosas. Y que sea un tesoro y que pudieron descubrir. Y lo menciona, perdóname, lo menciona Odin en su diario, porque se está, este... Como si alguien estuviera leyendo su diario. Ajá. Descubren la di, ¿qué significa? Ajá, sí. ¿Qué son las di? ¿Qué significa lo que es, lo que pasó en el siglo perdido? Hace 800 años, otra vez hace la mención de esos 800 años. Sí, 800 años. Y Roger dice algo muy importante, que es como la tercera o cuarta vez que lo escuchamos. Es como segunda, ¿no? Que le hubiera gustado, que él llegó muy... Ajá, que llegó muy pronto. Muy pronto. Bueno, primero le dice que le hubiera gustado ver en la época de Joy Boy, ¿no? Ajá, le dice que... Oh, el tesoro que nos dejó Joy Boy aquí escondido. Dice, ¿qué mierda es es Joy Boy? Y ahí menciona que él llegó demasiado... Demasiado pronto. Pronto. A esa época. Ajá. Ajá. Y ya todo cuadra cuando después dicen que tienen que esperar 20 años, ¿no? O sea, esos comentarios que han hecho, ¿no? De que en 20 años te iba a empezar todo, el desmadre, ¿no? Ah, sí. Y porque saltan 20 años los acasayas y todo el desmadre. Que faltaba casi... Parece que la profecía era... Después de 800 años iba a pasar tal cosa y faltaban unos cuantos años para que se cumpliera dicha fecha. Verga. No mames. O sea, son demasiados datos. O sea, esos momentos son que dices... Lo que conectan con la historia en general de One Piece. O sea, te conectan y... Te vuelan. Creo que ha sido lo más revelador hasta ahorita de la historia. Sí, está muy cabrón. Y bueno, independientemente de eso, pues ya hace su bitácora de viaje y la chingada. Y pues se ve obligado a regresar a separarse. Ah, y se nos olvidó mencionar, ¿por qué tanta prisa de Goldie Roger? Ah, sí. Ah, de veras. Sí, el tiempo de Goldie Roger se estaba acabando. O sea, tiene el tiempo contado. Como de que apuramos ahorita, si no, ya no lo cumplo. Pero... Y está enfermo. ¿De qué se enfermaran los piratas? No sé. Yo creo que algo así, pero... Escorbuto, no sé. Sí, para la chingada, ¿no? Pero sí, sabemos la despedida de Roger de su tripulación. Pero ahora son libres. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran, casi les dice. Y pues casi parece que se va a entregar él mismo. Sí, pues ya había cumplido lo que él quería. Y todavía dice, voy a tener un hijo y la chingada, ¿no? Sí, sí. Ya vemos cómo se separan todos. Y pues a Oden le toca volver a su país de origen. Donde ve todo cambiado. Dice, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando en estas fábricas? ¿Qué pasó aquí? Se reciben... El capitalismo y la revolución. El capitalismo y la revolución industrial. Vemos cómo ya han invadido tanto Kaido como este... El bastardo, este cobarde asqueroso. De Orochi. De Orochi. En el video pasado lo habíamos mencionado previamente que estaba de lame huevos con el papá de Oden. Pero ahorita ya vimos que a la muerte del... ¿Cómo se llamaba el papá de Oden? No recuerdo. Ay, no recuerdo. Bueno, el Shogun pues. Él toma el mandato como un interino. Un Shogun temporal. Pero pues... Haciéndose pasar como que si fuera el amigo del alma de Oden. Y cuando nos damos cuenta de cómo era de rastreo. Que le pedía dinero, le pedía dinero. Y que eso es su amigo más íntimo. Y Oden hace este pendejo Johnny. Johnny lo tocó. Y le ha hablado, no más le prestaba dinero. Y vimos que también era por una venganza. Pero una venganza muy estúpida. Porque dijeras, no, pues la familia de Oden. Pues se portó culera conmigo. Pero no, su familia era la culera. Ellos eran los villanos, por así decirlo. Y se enojó porque ellos fueron los traidores que en teoría iban a ascender. De manera pues desleal al trono. Según. Pero bueno, ya vemos cómo Oden intenta poner orden. Pero pues por dijercia no lo logra ver. Se topa con un panorama bastante oscuro para él, ¿no? Sí. Y un villano pues totalmente fuera de las ligas de cualquiera de los que estaban ahí. Sí, sí. O sea, prácticamente era pues vivir a escondida y sobreviviendo. Porque iban a la casa de todo lo que estaban relacionados con el Shogun. Y con la casa imperial. Ahí es donde vemos también un pequeño, un... Veinte años antes, el... Bueno, más bien personajes que vimos en el acto dos y en el acto uno, como este... El que murió en... Ay, ¿cómo se llama? El que murió clavado. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ay, se fue su nombre. Se fue su nombre. No me ves. Sí, no, no me acuerdo. Después lo dijimos en el video anterior. Bueno. De él. Para que vean cómo ni verlo dos, tres veces, güey. Es que es mucho personaje. Es que es mucho personaje. Te entiendo, te entiendo. También vemos al líder Hyogoro y en sus años buenos. Y cómo él era el líder de los Yakuza de aquel entonces. Que no los pintan a los Yakuza como malos. O sea, tampoco son buenos. O no sé. Nunca dicen qué hacen. Sí los ven que son desmadrosos y sí tienen como que extorsionando a la gente del pedo, ¿no? Pero los tenía calmados ahí. Este. O de nuevo. A este Ashura sí le pone su hasta aquí. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero vemos a personajes como del pasado y la importancia que tenían con respecto a, bueno, a los tiempos actuales de 20 años después. O sea, qué importancia tenían en aquel entonces ellos y cómo toda la gente relacionada a Oden, fum, les dieron esa rica. Entonces, Oden en un intento pues por salvar a su país. Digo, pues, no, este, te puedo matar aquí mismo, pero me estás amenazando con que vas a matar gente. Así que, pues, sí puedo seguir tus reglas. Le dijeron que si se ponía a bailar cinco años, este, seguidos, ¿no? Ah, sí, nos vamos a ir, este, después de cinco años y ya después te devolvemos el trono. Una de las... Una de las... Ryu, uno de los momentos quizás más, no tristes, más bien como... Coraje, ¿no? Coraje, o sea, como humillaron completamente a Oden en muchos aspectos. No solo hacerlo, hacer el ridículo, sino pues llevarlo como a... A quebrar casi su espíritu, ¿no? Ajá, a quebrar casi su espíritu, ¿no? Obviamente todos los días iba a hacer su... Su baile. Su baile y todo eso. Sí, ya hasta que después de cinco años, ya cumplí, devuélveme el reino, ¿no? No, pues que era mentira. No, pues que pasó. Ah, que ya te crees, güey, no mames. Era coto, güey, no mames. O sea, sí, pues eso fue algo que este... Sí, humillante y dices, que pinche coraje, maldito, este bastardo este del Orochi, ¿no? Que coraje de ese güey. Bueno, el caido también, o sea, también el caido es medio rastrero también. Sí, rastrero, pero anda de fondo, o sea, le pincha hasta la pinche cara de maldito desgracero que tiene esa madre del Orochi, pues me da más coraje. Sí, bueno, ya acelerando un poquito las cosas, pues ya llegamos al... Al acto que lo hizo leyenda en guano a Oden, ¿no? Porque de hecho tenía mala reputación porque decían, ¿por qué está haciendo el ridículo? Ajá. Y la gente, pues, dice, ah, lo van a matar, pues que lo maten, pinche payaso, ¿no? Sí, sí. Y entonces llega su ejecución muy simbólica. Bastante. Van a hervir por ser Oden. Bueno, antes de eso vemos la pelea, vemos esta pelea. Ah, sí, sí, sí. O sea, Oden ya harto, dicen, ¿saben qué? A la chingada, vamos, voy a... A la fuerza voy a tomar el país otra vez. Pero que es cuando se descubre que hay un traidor. Porque ya caído con ese plan, mandó su ejército y comienza esta pelea, pues, campal de once contra mil. Este, bastante cabrona, o sea, vemos ahí a los piratas bestia, vemos a que tanto los Akazaya como Oden intentan llegar a darle en su madre a... Pues a caído y... Un intento fallido por tácticas muy rasteras que hubo... Bastante, bastante, bastante. Pero no manches, ese pinche Oden era una pistola. No mames. Tenía un poder. Pinche caído, o sea, si no fue... No sé cómo hubiera acabado la pelea, porque yo no veía tan herido a Oden. No. Yo no lo veía herido. No. Si no, a caído fue el que le terminó este... hiriéndolo. Sí, güey. Si no hizo la única herida que se le ve a caído, se la hizo Oden, ¿no? Ajá. Eso ya se lo había mencionado totalmente. Sí, sí. Y este, pues, vemos que por unas tácticas muy rasteras termina perdiendo. Oden. Y, pues, vemos prácticamente el... Pues... El juicio en contra de Oden y los Akasaya y su traición a Wano y... Todo lo que han hecho en contra del nuevo Shogun y en contra del hijo de su puta madre de caído. Sí, entonces llega un trato como de, vale, si aguanto tu pinche ejecución, dejan los libros, pero ni eso se lo cumplieron. Exactamente. Oden, pues, por desgracia, muere, ¿no? De una forma heroica dándolo todo. Y el pueblo, por lo menos, se dio cuenta de cuáles eran sus verdades intenciones y de qué es lo que estaba pasando. Sí, y bueno, ahí tuvo que ver mucho también Shinobu. Ah, sí. Sí. De donde salió y nos dimos cuenta que efectivamente era muy guapa, como lo habéis dicho, ¿no? Cuando era joven. ¿Qué pasaron en 20 años para que... No, para que quedaras así. Pues no sé qué pasó. Y por eso la gente se da cuenta de que Oden siempre vio por ellos y era un héroe. Sí, sí. Vemos cómo comienza esta casa contra todos los seguidores de Oden, todos los que tuvieran algo que ver con él. Y, este, en algún punto, pues, ya van incluso por su familia. Y, pues, cuando se revela el plan que ya tenía Oden, es decir, que en caso de que yo muera, utiliza tu poder para mandarle a nuestros hijos 20 años en el futuro. Que es la fecha establecida para que en 800 años se pase este acontecimiento tan importante en el mundo. Y en el punto en el que tenemos que volver a tomar Wano para abrirlo al mundo y estar listos para este acontecimiento. Porque Reyes, al parecer, dicen que el tal Joy Boy. Que seguimos sin saber qué es y... Y, pues, bueno, o sea, al final ya no es que estuviera planeado, pero ya Oden ya lo había platicado con su esposa para que los pudiera mandar y para que regresara a Wano a abrirse al mundo. Que ese es algo que creo que es importante. Lo que quiere Oden que pasara. Que pasara, que abrirán Wano al mundo. Sí, ya como que todo empieza a conectar en la trama más o menos principal. Y nos centramos de muchos detalles, ¿no? En el transcurso, que a lo mejor se nos pasan algunos, pero por ejemplo el de la fruta manemane. Ah, sí. Por ahí, ¿no? Que, o sea, la viejita, la que ayudó a Orochi. Sí, sí. Pues sabemos que esa fruta manemane terminó después en manos de quién. Sí. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Y sí, vemos que... Algo que me da gracia, por ejemplo, es que Kaido dice... Como casi, casi me hubiera gustado más disfrutar nuestra pelea, pero por culpa de esa vieja... Ya la maté, no te preocupes. ¿Qué le dice? Yo siento que Oden pensó con la cabeza un poco caliente. ¿Por qué no le dijo... Esperamos unos días. Le hablo a Barba Blanca para que nos venga a tirar paro. No sé, es una especie de alianza que ya, no, pues ahora estamos bajo el cuidado de Barba Blanca. Es que era difícil conectarse con el mundo. Bueno, estaba cerrado, bueno. Como... Ah, bueno, sí. De algún modo, no sé, o sea... Sí, sí. Eso, también nos encontramos las aspiraciones de Orochi, cómo va haciendo al poder y también este... Este, ay, se me fue. ¿De qué ya en el futuro presente? ¿El futuro pasado? No, 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 perdón. Lo del epílogo casi, casi cuando nos encontramos también de esta Hiyori cuando... O sea, de quién realmente era bien Hiyori y este... Y ahora, no mames, si el pinche Kaido tiene un espía en las filas de Oden, ahora le toca a Oden tener un espía en las filas de Kaido. Y se revela que este personaje, pues, fue gracias a él que Hiyori siempre estuvo a salvo. Sí, que este Kiyoshiro, ¿no? Que se termina siendo alguien que trabajaba para Oden e incluso vemos cómo fingen esa supuesta muerte de la cortesana con Urasaki. Ajá, así es. Y no nada más la acudió entonces este Kaguamatsu, sino que después otro hombre de Oden, pues, se encargó de... De cuidarla. De ver por ella y de tener... de sacar información de acá, ¿no? Como que un empate, ¿no? Y descubrimos quién es el infiltrado a favor de Oden, pero falta descubrir quién es el infiltrado en las filas de los buenos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, ya volviendo al presente, pues, vemos cómo ahora sí esta batalla campal se está preparando. De logramos reunir a 4.000 cabrones y estamos listos. ¿Sí dicen 4.000? 4.000 algo, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, bueno... 5.000. 5.000 hombres y contra... 10.000 más de como 30 y pico mil. Ajá, pero bueno, logramos reunir a unos cuantos para darnos en la madre y vamos en camino y vemos a Luffy incluso ya con su ropa. Con su ropa normal. Sí, sí, y nos quedamos en el suspenso porque lo demás, pues, ya lo abordaremos en otro video que por ahí nos recomendarán que a lo mejor hasta el episodio 1015 del anime podría ser. Que empata con el capítulo 1000 del manga. Porque sí son bastantes episodios los que aún le cuelgan al país de Wano y siento que en un video sin... No. De por sí siento que iba a quedar más corto este y ya nos quedó un poco más... Es que mucho dato, mucho acontecimiento. A lo mejor, sí, ya es más batalla y lo que quieran, pero a lo mejor, este, podría ser conveniente que como dijeran, a lo mejor hasta el 1015 y después de ahí ya un último video contando lo final. Y lo que ya saben que va a pasar la siguiente semana si nos están viendo en esta semana. Para no quedarnos sin Wampi tan rápido, para disfrutar un poquito más. Ah, bueno, estos chicos lo dejan y le siguen avanzando y si se puede la semana que viene tendremos un video especial para el episodio 1071. Él lo graba el ludito, él hace todo. Él hace todo, no lo podemos ver. Igual si me dan ganas, igual si es muy tarde, no sé, depende. O sea, no les digo si lo voy a hacer, pero escriban, ¿no? La teoría que lo hiciera. Bueno, este, conclusiones y calificación. Conclusión. Me quedo... Ah, perdón, no, adelante. Para mí, lo mejor que va de Wano hasta el momento ha ocurrido en el pasado. Me encantó este arco lleno de revelaciones, con personajes memorables, con un personaje increíble, carismático, que te duele hasta el alma cuando todo lo que le pasó al final a este fue el personaje. Bueno, fantástico este arco, yo le doy un 9 de calificación. Yo le doy un 9 de calificación, me quedo con el momento de... el choque entre... dos momentos. El choque entre Barba Blanca y Goldie Roger y la pelea de Oden contra Kaido. Cuando, por el poder del Prima Lunar, fum, que su madre, o sea, lo desmadra, güey. Yo le doy un 9.5 y me quedo con igual el viaje en el que conoce a Barba Blanca y su viaje rumbo a Loftey. Y cuando soporta a sus compañeros en la olla. Ah, sí. Entonces, se me hace súper... Se me hace poco a madre. Sí, poco conmovedor, o sea. Sí. Y pues sí, en ese sentido, pues, a Kaido sí le tuvo un poco de piedad y ya le acabó con su sufrir, ¿no? Pues, ¿y a qué? Pues después de sus mamadas que hizo... Yo estaba cocido. Yo estaba cocido y ya no iba a sobrevivir de todos modos, ¿no? Pero sí, se me hizo muy épico y sí, hasta este momento que leí en el manga sí se me decía lo mejor de The Wano también. O sea, sí, sí, eso es... Yo creo que fue mi flashback y uno de mis arcos favoritos que no tiene que ver con los mugiwaras, sin lugar a duda. Sí, sí, en ese momento se te olvidan que están inclusive. Sí, sí, sí. Pues, que se pelen. Yo quiero seguir viendo desde el pasado porque me están revelando cosas que esperé casi mil episodios para ver, ¿no? Sí. O mil capítulos, dependiendo, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, y hasta aquí con el video de hoy, Nakamas. Espero que se hayan pasado un rato agradable. Cuéntenos en los comentarios sus impresiones acerca de este arco. Sigan esperando unos cuantos videos más de One Piece, de este arco de Wano. A ver si la semana que viene hacemos algo. No les prometo nada, pero intentaremos hacer algo. Y, pues, ¿qué más? Suscríbanse, comenten, denle like, compartan con sus amigos. Y se despiden de ustedes, Sus Nakamas. Carlos L. Bejerker. Y Ángel D. Y recuerden... ¡Adiós juntos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!